Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. Sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Hechos 28, 28 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Amén. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 De la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. Por la mañana proclamamos Señor tu misericordia y de noche tu fidelidad. Salmo 91 Alabanza del Dios Creador Este salmo canta las maravillas realizadas en Cristo, San Atanasio. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germine como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo. Me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera. Se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto. Y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo. Que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche, tu fidelidad. Dad gloria a nuestro Dios. Cántico. Deuteronomio, capítulo 32, del 1 al 12 Beneficios de Dios para con su pueblo ¿Cuántas veces he querido agrupar a tus hijos como la gallina cobija a los polluelos bajo las alas? Mateo 23, 37 Escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como orvallo sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Señor, dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijo, hijos degenerados, se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita su nidada, rebolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 8 Dad gloria a nuestro Dios. Salmo 8 ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Salmo 8 Señor, Dios nuestro, todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Efesios 1.22 Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Lectura breve Isaías 11, del 1 al 3a Brotará un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor, Le inspirará el temor del Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Responsorio breve Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Cántico evangélico El Señor izará una enseña para las naciones, para reunir a los dispersos de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por la boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor izará una enseña para las naciones, para reunir a los dispersos de Israel. Preces Oremos, hermanos, con todo nuestro espíritu, a Cristo Redentor, que vendrá con gran poder y gloria, y digámosle, Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, mira nuestra pequeñez y haznos dignos de tus dones. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres, danos fuerza para que también nosotros anunciemos el Evangelio a nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús. Tú, que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos tu aparición gloriosa. Ven, Señor Jesús. Consuela, Señor, con los dones de tu divinidad, a los que anhelamos la gracia de tu venida. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Dios Todopoderoso Que amanezca en nuestros corazones el resplandor de tu gloria, Cristo, tu Hijo, para que su venida ahuyente las tinieblas del pecado y nos manifieste como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.